Miguel de Cervantes publica un 9 de mayo de 1605 la primera parte de su Don Quijote. Mientras Don Quijote se embarca en aventuras para honrar la caballería y alcanzar renombre, Cervantes, un hombre aventurero y generoso, escribe su historia. A medida que la trama avanza, se entrelazan las vidas de Cervantes y su creación literaria, revelando un vínculo inseparable entre autor y personaje, según reporta National Geographic. Aunque conocemos poco sobre la vida de Cervantes, su legado perdura en la vitalidad de Don Quijote, quien, como su creador, enfrenta la adversidad con valor y humor. A través de sus palabras, Cervantes captura la esencia misma de la realidad y la ficción, creando una obra atemporal que continúa deleitando a los lectores.